Se ha visto acafadores en esta zona. 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 ¡Lo tengo! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fíjame ahí! Te lo agradezco. Apunta tú. Yo tengo que curar. ¡Me han dado! Otro. Otro muerto. La tengo. Cúbreme. Vale, hecha. Vale, hecha. Te lo agradezco. Vá, Gaby. En marcha. A la vez, ¡vamos! ¡Cazador! 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 ¡Se han herido! ¡Luciérnagos, cuidado! ¡Turista! ¡Luciérnagos! ¡Luciérnagos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!